1 1 2 1 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Droga! ¡No lo olvidaré! ¡Suscríbete! ¡Droga! 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 ¡Fudeu! ¡Fudeu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Míjame a Shiro! ¡Vamos a la Shiro! ¡Nosfonos bounces con una ¡Nosfonos! vamos a más vamos a más va bien Nuestro bando va ganando. Nuestro bando va ganando. Nuestro bando va ganando. Nuestro bando va ganando.